Bueno, siempre me critican lo siguiente, me critican que hay una pregunta que es para qué sirven las emociones o la pregunta que sea sobre las emociones y luego no se responde a la pregunta. Así que le voy a decir de antemano, no esperéis por favor responder esa pregunta, no lo necesitamos. Cada cual va a responder a la pregunta como quiera. Sí que lo que vamos a hacer va a inducir a que podáis acabar respondiendo a esa pregunta. Yo he hecho estos dibujos, ¿sí? Estos dibujos son todos iguales, salvo que tiene, se supone, la expresión de diferentes emociones. Pero los adultos utilizamos mucho esto. Oye, ¿tú estás en los emoticonos? Y también son siete emoticonos. O bien elegís una emoción de Tomás, o bien elegís un emoticono, o bien podéis juntar las dos cosas. Elegir, no lo voy a hacer yo, elegir una misma emoción en el niño que se llama Tomás y en el emoticono. De lo que se trata es lo siguiente. Tenéis que escribir en vuestra hoja, punto número uno, el nombre de la emoción. Y el segundo paso, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué creemos que es de esa emoción? ¿Cómo la identificamos? Una razón. ¿Lo tenéis todos? No, yo no. No pasa nada. Me atasco. Vale, ¿sabes cuál es el problema? ¿Alguien tiene una hipótesis de por qué no se atasca? ¿Por qué te quedas en blanco? Porque te quedas en blanco. ¿Te sirve esa hipótesis? ¿Otra? Pues todo lo contrario, porque tienes muchas ideas apelotadas. Es verdad. Puede ser. ¿Es buena hipótesis? Sí. ¿Cuál de las dos es más la que te pasa a ti? ¿Estás en blanco ahora mismo o tienes muchas cosas en la cabeza? Tengo mucho en la cabeza. Ah, bien. ¿Es un problema de elección, entonces? No. No sabes solución para ese problema. ¿Alguien sabe una solución cuando uno tiene muchas cosas en la cabeza? Entre X cosas vas simplificando a nivel intuitivo. Puede ser una opción. ¿Cuál es el fallo de su hipótesis? ¿Ves algún fallo en esa hipótesis? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo llamamos a una persona que no sabe por dónde empezar? ¿Indecisa? ¿Eres indecisa? Sí. Vale. ¿Otra solución a este problema? Muchas veces cuando pensamos en que tenemos muchas cosas en la cabeza es como si tuviéramos un nudo de lana del que no sabemos por dónde tirar para empezar a desenrollar. Si cogiéramos un solo punto y de ese punto empezáramos a tirar, veríamos el resto del nudo y podríamos ir deshilando. Quizá me guste más lo de Nerea. ¿Te gusta más lo de Nerea? Sí. Sí, que estás en blanco o tienes varias ideas. Incluso las dos cosas. Yo tengo una cosa ahora mismo en mi cabeza que sé que no puede ser. Pero quiero las dos cosas. Tú estás ahí. Parte de la filosofía práctica es estar aquí. Sí. Olvida lo demás. Que ni lo queremos saber. No, 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 claro. Muy complicado. Bueno, volvamos a la Tierra. ¿Hay hipótesis aquí de por qué eso es la emoción que has puesto? Tienes una... ya tienes una respuesta, ¿no? No, estoy así. ¿Es buena o no? Sí. Buenas noches. Ok. Ahora sí, ¿todo el mundo tiene su frase? Sí. Ahora, ¿quién quiere participar y decir lo que ha escrito? Yo tengo este dibujo y le he puesto esta emoción y creo que es esto por tal cosa. Bueno, me muevo, ¿sabes? A mí me le di este dibujito y puse que me parece de placer. Eso no es placer por la expresión de los ojos, muy abiertos, porque ese tipo de ojos puedo decir que está más asociado a una expresión de alegría. ¿Es buena su hipótesis? Da igual si estás de acuerdo o no. Sí, es buena, pero no estoy de acuerdo. La pregunta es si en el placer hay alegría. La pregunta interesante en este caso es si todo lo que es alegría es placer o al revés. Tenemos dos opuestos muy grandes, ¿sí? Uno, que todo sea placer y que haya alegría en algunos momentos, ¿sí? Y otro, que todo sea alegría y que haya placer en algún momento. Yo lo que estoy intentando hacer es una cosa que se llama posicionarse. Para poder testar una idea tengo que elegir entre un sí y un no. Entonces, uno de los condicionantes previos de toda práctica filosófica es aprender a posicionarse, que es lo que estamos haciendo. Lo que estáis planteando desde aquí afuera y yo os lo planteo desde dentro. ¿Siempre, siempre, siempre que siento alegría viene acompañada del placer? Para mí sí. Cuando siento alegría... Siento placer, indefectiblemente. O, siempre, siempre, siempre que siento placer, también es usa alegría. Si pensamos en los malosos... ¡No, no, no!